La Casa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Estadio Rodrigo Paz Delgado, también conocido como la Casa Blanca, es mucho más que una estructura de cemento y gradas. Es un símbolo de orgullo, pasión y perseverancia para los hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Inaugurado el 6 de marzo de 1997, este templo futbolístico se alza majestuoso, como un faro que ilumina las glorias y los sueños de generaciones enteras. Su construcción fue un acto de amor al deporte, impulsado por la visión de Rodrigo Paz Delgado, cuyo nombre lleva como tributo. Paz Delgado, un hombre profundamente ligado a la historia de Liga, no solo imaginó un estadio moderno, sino un hogar donde los hinchas pudieran vibrar junto a su equipo, compartiendo cada triunfo y cada lágrima. Desde su apertura, la Casa Blanca ha sido testigo de las epopeyas más grandes que ha vivido el fútbol ecuatoriano. En sus gradas, la gente ha coreado con alma y corazón, especialmente en aquel inolvidable año 2008, cuando LDU se coronó campeón de la Copa Libertadores. Aquel título, el primero para un club ecuatoriano, convirtió al estadio en una fortaleza que selló para siempre su lugar en la historia. También fue el escenario donde se celebraron victorias en la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, elevando el prestigio del club y llenando de gloria su legado. Este estadio no es solo un lugar físico, sino un espacio de recuerdos imborrables. Cada rincón resuena con el eco de cánticos, de alegrías que explotan en abrazos colectivos y de lágrimas de emoción. La Casa Blanca es, sin duda, un refugio para los fieles hinchas de Liga, un sitio donde se entrelazan el pasado, el presente y el futuro del fútbol ecuatoriano. El estadio tiene una capacidad para más de 41.000 espectadores y su estructura está diseñada para ofrecer una visión clara del campo desde cualquier asiento. Este detalle fue parte del sueño de Rodrigo Paz de ofrecer una experiencia inigualable a los hinchas. Originalmente llamado Estadio de Liga Deportiva Universitaria, en 2017, el club decidió cambiar su nombre a Rodrigo Paz Delgado, en homenaje a su exdirigente y principal impulsor de la construcción del estadio, reconociendo su dedicación y visión en la creación de este monumento futbolístico. Durante su primer año de funcionamiento, Liga de Quito no perdió ni un solo partido en su nuevo estadio. Este arranque invicto creó una especie de mística alrededor de la Casa Blanca, consolidando su reputación como una fortaleza para el equipo. Si te gustó este resumen, compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirnos, suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.